Esta noche Si me encuentro por ahí con la muerte A lo más yo no le de temer Si tu amor lo perdí para siempre Que me importa la vida perder Ya traté de vivir sin mirarla Ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré dos caminos Lograrla o dejar de vivir Esta noche le doy serenata No me importa perder o ganar Esta noche le canto a la ingrata Tres canciones que la hagan llorar Si me matan al pie de su reja A lo más yo me haría un favor Que más puedo pedirle a la vida Que morirme juntito a mi amor Ya traté de vivir sin mirarla Ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré dos caminos Por lograrla o dejar de vivir Y tan solo encontré dos caminos Por lograrla o dejar de vivir